Bienvenido a este vídeo, la razón por la cual hice este vídeo es porque en los últimos meses TypeScript con React.js ha venido sonando de manera fuerte en las principales empresas de desarrollo de software y te lo comento porque también ha venido escalando a otras empresas al menos aquí del país de México. En la empresa en la que estoy trabajando actualmente se tienen aproximadamente seis proyectos y todos están trabajando con TypeScript, todos han estado adaptando este lenguaje si así queremos llamarlo. Ahorita vamos a platicar más o menos cómo funciona TypeScript y para qué sirve. Te comento rápido, tengo más de seis meses trabajando ya con TypeScript y la verdad es que cuando paso de TypeScript a JavaScript sí es como que quiero regresar a TypeScript y ahorita te explico el por qué. La verdad es que muchos desarrolladores que son arquitectos o nivel senior siempre son los encargados casi de implementar o querer implementar TypeScript en tu proyecto y además Angular ya lo implementó desde hace años forzosamente. React todavía te deja utilizar JavaScript o TypeScript. En este vídeo vamos a configurar un proyecto de React.js utilizando TypeScript. Para que veas el impacto que está generando TypeScript en la comunidad de React.js, Create React App ya te deja o te da soporte para crear una aplicación desde cero. Ahora yo me encuentro en la documentación oficial de TypeScript en el que dice simplemente un eslogan que dice es JavaScript que escala. Básicamente es un tipado o un superset tipado de JavaScript que compila a JavaScript plano. Lo que quiero decir básicamente es que es un tipado de JavaScript. Si lo podemos ver de esta manera es una capa arriba de JavaScript que al final de cuentas va saliendo como JavaScript plano. Pero la diferencia es que el tipado y el desarrolladores a entender un código y a continuar con nuestras tareas más rápido. Obviamente al principio si te saca un poco de onda que estás trabajando en un proyecto y pues estás acostumbrado a JavaScript y el cambiarte o venirte a TypeScript si te mueve un poquito el chip pero una vez que te acostumbras créeme que TypeScript es bastante bueno. Ya que es muy fácil entender un código porque ya sabes que espera una función que recibe y que regresa. Lo puedes utilizar en cualquiera de tu editor de texto favorito. En esta ocasión vamos nosotros a crear una aplicación de React.js utilizando TypeScript. Y como ya te lo comentaba Create React App ha implementado TypeScript en sus templates iniciales cuando estás creando una nueva aplicación lo cual es bastante agradable porque anteriormente pues tenías que hacer ciertas otras cosas pero ahora ya viene todo preconfigurado listo para desarrollar. Entonces simplemente lo puedes hacer con npx o yarn. En esta ocasión yo voy a abrir mi editor de textos que es Visual Studio Code. Dentro de mi terminal voy a ejecutar el comando ya que yo tengo previamente instalado npm que trae npx. Básicamente es Create React App espacio el nombre de tu aplicación espacio guión guión template espacio TypeScript. Lo voy a pegar dentro de mi editor de texto y voy a ejecutar el comando dnpx. Le voy a dejar el nombre de my app. No pasa absolutamente nada simplemente para demostrar en este vídeo que funciona TypeScript y voy a hacer un pequeñito ejemplo simplemente de una función o un onclick. Y pues bueno me instala la aplicación y me manda el mismo mensaje tal y como si yo estuviera creando una aplicación con Create React App y JavaScript no utilizando TypeScript. Y hay que recordar que TypeScript se podría decir que es un tipado si es que nunca has trabajado con él y después al final de cuentas viene a salir javascript plano que es el que interpreta el navegador. Para lo cual voy a ir a cdmyapp y voy a ejecutar el comando de npm start para poder iniciar la aplicación. Y una vez que yo inicio mi servidor me va a llevar directamente al navegador al localhost 3000 en el cual se va a mostrar el proyecto que actualmente tengo. En lo que inicia me voy a ir a mi carpeta. Vas a notar que ahora tengo un tsconfig.json. Estos son archivos de configuración de TypeScript que podríamos ver en más vídeos. En esta ocasión los vamos a dejar únicamente como archivos de configuración. Después vas a notar que la extensión de los archivos cambia de .js o .jsx a .tsx que es TypeScript. Y pues básicamente es exactamente lo mismo salvo que tienes que tipar las funciones o variables. Tienes que decirle exactamente qué es lo que va a esperar. Si vas a declarar una variable que es un 5 pues tienes que decirle qué es un número. O si es una función que recibe dos argumentos tienes que colocar específicamente qué es cada uno de los argumentos. Ya sea un arreglo, un objeto, indefinido, nulo o ambas. Y también puedes definir qué es lo que va a regresar en esta ocasión. Nosotros tenemos function app que básicamente es la página principal de un proyecto con TypeScript que es esta que tengo aquí en pantalla. Ahora lo que va a pasar es imagínate que yo tengo un botón. Así que vamos a quitar este de Learn React y vamos a colocar un botón. Y este va a decir hola. Aquí está el botón. Aquí está el botón. Le voy a colocar onClick. Va a ser igual a handle onClick. Simplemente estoy haciendo un click cualquiera, un evento y voy a declarar justo aquí dentro ya que es un functional component una función que es handle onClick. Para verificar que funciona voy a mandar una alerta de un 10. Ahí está. Y aquí está funcionando. Eso es lo que yo quería. Ahora, una función de estas tiene tiene un argumento que es básicamente el evento. Que el evento lo puedes utilizar para cualquiera que sea tu fin, ya sea para para verificar del target de dónde viene, el current target por ejemplo. Pero bueno, yo solamente voy a mandar una alerta del evento que es este parámetro. Y vas a notar que hay un error ahora. Dice que el parámetro event que es el que viene de un click tiene un tipo como any. Any es una propiedad que significa cualquiera. Pero eso está mal en TypeScript si lo ves desde el punto de vista de que tú tienes que especificar qué es ese parámetro. Para especificar qué tipo de dato es solamente colocas dos puntos y colocas si es un string o si es un objeto o any, que es lo que te platicaba cualquiera. Y de esa manera el error se va a ir. Ahora, si el evento no es exactamente de lo que tú estás marcando aquí los linters te van a marcar el error. De igual manera va a funcionar, pero si tienes trabajando linters, pues bueno, esto no te va a funcionar. Y lo correcto es que tú coloques exactamente el valor de cada una de las variables por aquí. En este caso evento sería algo como mouse event que es una interfaz que viene de react mouse event así o cualquier tipo de evento obviamente cada una de estas cosas las tienes que ir consultando en la documentación de react en la documentación de cada una de las librerías que estás implementando porque efectivamente no te sabes el tipado pero tú le estás diciendo a tus desarrolladores que esta función forzosamente recibe un evento que es del tipo mouse event porque viene del botón on click y así puedes crear una función tradicional como javascript porque al final de cuentas es javascript lo que va a salir como salida valga la redundancia va a ser suma o sum número 1 y número 2 obviamente esto te lo va a marcar los linters como que está mal porque tú tienes que definir qué es el número 1 es un número y el número 2 es un número y así podemos configurar nuestra primera aplicación utilizando typescript en react.js obviamente es una herramienta bastante poderosa y tediosa al principio porque tienes que saber los tipados saber los tipos saber los tipos de cada una de las variables y que obviamente te va a costar un poco de tiempo adaptarte yo sé que este tema puede ser bastante amplio déjame aquí en tus comentarios si quieres que hagamos un curso gratuito de react con typescript y con mucho gusto lo vamos a desarrollar nos vemos en el siguiente vídeo gracias por ver no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like si en verdad te gusta el vídeo todo bueno ya ya tío todo bueno yo todo bueno hasta acá